Francisco entró en la Catedral de Santa María para entablar un diálogo con los jóvenes de Japón. Esta pareja le dio la bienvenida. Otros tres jóvenes contaron sus historias a Francisco. El pontífice no pudo contenerse y dio el aviso. Iba a improvisar y a decir cosas que no estaban escritas en el guión. Al papa le impactó la historia de Leonardo. El joven sufrió humillaciones en el colegio. Había compañeros que se reían de él por su sobrepeso y porque era extranjero. Les quiero decir una cosa a todos que les va a servir en la vida. Mirar con desprecio o menosprecio a una persona es mirarla de arriba hacia abajo. Es decir, yo soy superior y vos sos inferior. Pero hay una sola manera que que es lícita y que es justa de mirar a una persona de arriba hacia abajo para ayudar a levantarla. También reflexionó sobre el problema del narcisismo. Dijo a los jóvenes que si de verdad quieren crecer, deben dejar de vivir para ellos mismos y vivir para los demás, hacerse menos selfies y dejar más espacio al otro. Se han inventado muchas cosas. Pero gracias a Dios no existen los selfies del alma. Para ser felices necesitamos pedirle ayuda a los demás. Que la foto la saque otro. Es decir, salir de nosotros mismos, ir hacia los demás. Aprendan a hacerse esa pregunta. No para qué vivo, sino para quién vivo, con quién comparto la vida. El Papa también recordó que entre los presentes había un grupo de refugiados. Pidió a los jóvenes que los miren como hermanos y no como extraños. Al final del encuentro Francisco recibió un regalo especial. Este kimono con frases en varios idiomas, entre ellas algunas como te queremos, escrita en español. Ya puedes ver ROM Reports en tu televisión. Gracias a la nueva app ROM Reports Premium podrás ver contenidos exclusivos de nuestra agencia, documentales, reportajes especiales, análisis y mucho más. Y por supuesto podrás ver cada día las últimas noticias desde Roma, ahora en HD y sin publicidad. Descarga la app ROM Reports en español o en inglés. Hay versiones disponibles para Apple TV, Roku, Amazon Fire y Android TV.